Pues sí, queridos guardianes, la mente es como la cáscara vacía que envuelve a la semilla y para que la semilla pueda buscar y encontrar la luz, tiene que empezar primero por romper la cáscara. Por eso siempre os digo que es muy importante que tomemos las riendas de nuestra mente y que seamos nosotros la voluntad quien la gobierne y desechemos de ella todo lo que es malo, falso e inútil porque lo único que nos hace es llevar una carga demasiado pesada para poder avanzar. Hay muchas maneras de controlar a la mente, la mejor desde luego es desviar la atención hacia algo que sea bueno, útil y verdadero. Pero tenemos un arma muy poderosa que es la respiración. A través de la respiración podemos conseguir que la mente se silencie. Hablaremos de ello a lo largo de esta semana. La madre es la gran maestra.